Gracias por ver el video. Y los acontecimientos, cómo se van dando, es nuestro objetivo. Fíjese usted por donde que hemos estado hablando con la presidenta del Partido Popular en esta ciudad de Telde, doña Sonsueles Martín, y ayer hemos estado hablando también, en este caso, con la concejala del Partido Socialista, doña Soledad Hernández, que la comunicaba en el pleno, que se va a celebrar mañana jueves en esta ciudad de Telde. Parece ser, yo no lo sé, si es el primer pleno a nivel de Telde, ahí sí lo sé, que se hace telemáticamente, pero no sé si los ayuntamientos lo han hecho en el archipiélago canario, en toda España y en el mundo entero. Y no sé si en Júpiter o en Saturno también han hecho estos plenos telemáticamente. Ahí no llega al alcance mío, por lo menos la mía, no llega hasta ahí. Pero bien, vamos a tener un pleno telemático en el cual lo que nos sorprende, y la verdad es que lo que sorprende es lo que se va a llevar en el pleno, y en este caso el reconocimiento, la extrajudicidad de crédito, de pago, de facturas atrasadas. Y los mensajes son los mensajes, y los números son los números, y lo que nos mandan, nos dicen y publican, comentan y titulares de prensa por parte de los gobiernos son los que dan. Bueno, si esta ciudad de Telde cierra con un superávit, yo no entiendo cómo alguien puede presumir de tener superávit cuando tiene facturas pendientes de pago. Punto número uno. Punto número dos, si la relación por ley de pago a proveedores significa que 30 días pago, no entiendo por qué se trae facturas del mes de septiembre al mes de mayo. Punto número tres, si un gobierno lleva ya en esta legislatura nueva, más la anterior, cambiando los roles de los asientos, pero son los mismos que están gobernando, no entiendo por qué todavía los contratos no se han renovado o no se han llevado a cabo. La verdad es que no lo entiendo por qué se sigue, sobre todo por qué se sigue permitiendo que se siga prolongando esos contratos. Yo creo que esos contratos, como todos los contratos, deberían, por ley por lo menos, ¿no? Pero yo no sé para qué sacamos más leyes, yo no sé, porque las leyes parece ser que en política está para incumplirlas, no para cumplirlas, que son los primeros que tendrían que dar ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de que cumplimos con la ley. Al contrario, esa es la sensación que tienen ustedes y tengo yo y tienen muchos ciudadanos. El incumplimiento de la ley por parte de los que no gobiernan. Ponemos normas, ponemos leyes y no cumplimos ni en tiempo ni en forma. ¿Para qué las tiene? Yo creo que deberíamos tener menos leyes y cumplirlas todas a tener más leyes y seguir incumpliendo. No entiendo. Y lo que no entiendo es por qué esos contratos que sabemos fecha de caducidad no se lleva a tiempo y en forma para su renovación. Es que, la verdad, son cosas que ni entiendo yo y seguro que tampoco las entienden ustedes. Pero ese es el rol, el rol de la administración pública, el rol de la ineficacia o la pasividad, que si lo trasladamos a la privada no existe, porque en la privada son exigentes. En la privada el que no se mueva no sale en la foto y el que no sale en la foto a final de mes no aparece en el listado de transferencias por nómina, sino en número de desempleo, porque en las empresas privadas busca rentabilidad y parece ser que en lo público lo que se busca es bienestar y pasividad. Vamos a seguir analizando, por supuesto, la situación y hablaremos, por supuesto, de este pleno histórico de la ciudad de Telde, que se va a celebrar mañana telemáticamente, ese pleno extraordinario, con mucha prisa, porque se quería hacer pasado martes. No han dicho las portavoces, tanto del Partido Socialista como doña Sonsuelo Martín, presidente del Partido Popular, que no sabemos por qué tanta prisa. Pero bueno, ahí están esos plenos, que por cierto nos deben dos plenos a la ciudadanía. A ver si los recuperan esos dos plenos. Digo, por las medidas que sacó esa vuelta, el gobierno cuando sacó las medidas, la alerta que dice que las horas y el servicio de obras y demás que se quedaban en la casa y que las horas había que recuperarlas, pues vamos a ver si los políticos van a recuperar. Pues bien, vamos a seguir analizando la situación y nos vamos con nuestro amigo, por supuesto, y querido amigo y apreciado amigo, don Domingo Madera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Francisco. ¿Cómo estamos, amigo? Pues mira, aquí seguimos recluidos, confinados y, bueno, esperando a ver resultados la próxima semana. Hombre, a tranca y barranca parece que se ve, y ha salido adelante, ampliar el plazo del estado de alarma. Sí, pero yo en principio en eso no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el, por las posturas del presidente, ¿no? Que es un encantador de serpiente, promete y promete, pero después no cumple. Y yo creo que ahí Ciudadanos ha equivocado, ha querido apoyar y, bueno, yo creo que esto es darle otra vez carta blanca y probablemente dentro de 15 días volverá a pedirla otra vez de nuevo. Porque es la manera que a él le gusta gobernar, sin ningún tipo de oposición, ni ordeno y mando. ¿Usted cree que dentro de la próxima semana veremos algo más de luz? ¿Veremos más luz? Yo creo que no. Yo creo que, hombre, la luz la veremos si se le quita este, el estado este de alarma y se controlan los movimientos y se controlan todas estas cosas por otra serie de leyes sin tener esta especie de estado de excepción, donde está todo el mundo controlado, donde siguen nombrando cargos públicos en los distintos ministerios como si no pasara nada. Entonces parece que esto no está hecho exclusivamente para controlar la pandemia, si no tiene otros motivos que seguir regislando con un socialcomunismo que nos va a llevar a un desastre económico. ¿No lo está viendo, claro, usted económicamente? Que va, en absoluto. Y menos en Canarias. ¿Sabes que yo soy partidario de que no hubiésemos salido de las regiones ultraperiféricas, que no nos ha traído nada más que desgracia desde que llegamos a la media del PIB de Europa? Ya no viene el dinero que venía y ahora mismo para Europa no somos nada importante, somos insignificantes. Y hay otra manera de pertenecer a Europa, que son los países y territorios de ultramar, donde nosotros legislaríamos sobre nuestro territorio e iríamos hacia una baja fiscalidad y una libertad comercial, que es lo que decía hace poco Luis Hernández en los periódicos económicos. Parece que ya empieza la gente a hablar de que ni el REF, ni nada de lo que se nos prometía, se cumple. Entonces, bueno, pues la única posibilidad de que Canarias resurja, porque al final siempre nos prometen dinero y cosas y después nos lo quitan, los gobiernos de Madrid, pues la única manera yo creo que es teniendo nosotros la posibilidad de legislar sobre la fiscalidad, sería baja fiscalidad, y libertad comercial. De hecho que no cumple el gobierno del Estado con Canarias, ni por sentencia. Nada, pero yo ya estoy harto de que los partidos canarios, y los diputados canarios, claro, los de los partidos nacionales, ni pío. Y los nacionalistas que deberían de defender el tema, pues siguen apoyando todo lo que dicen, a ver si le sacan algo más, a ver si le sacan algo más, y los siguen engañando, siguen apoyándolo, pues. Espera una oportunidad de decir, no, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, que el Partido Socialista, si necesita los votos, que recapaciten y que cumplan. Pero aquí no se cumple y no pasa nada, y todo sigue en promesa. La ministra de Hacienda, el presidente del gobierno, el presidente del gobierno regional, que si le prometen, que si no sé qué, y las cosas siguen igual, y cada vez peor, claro. Según decía la declaración de la señora Anorama, estuvo hasta anoche para cerrar ese apoyo al gobierno, hasta la una y media de la noche de ayer. Pero si al final, ¿qué consiguió Anorama? Lo que también consiguió Ciudadanos, que son promesas, que aplazan los ERTE, que eso lo podía hacer sin esta ley. Pero la plaza no es una realidad. Claro, pero eso lo puede hacer sin esta ley, por un problema de necesidad. Y lo demás son palabras. Que se va a reunir todas las semanas con los partidos políticos, y lo veremos si lo cumple. Hasta ahora no ha cumplido nada. Entonces yo, la verdad es que estoy desilusionado. Porque precisamente los partidos nacionalistas tenían que haberse enfrentado a este gobierno. Y además, yo creo que esto cambia. Yo no sé si el Partido Socialista tiene que cambiar a Pedro Sánchez, o hay que hacer una moción de censura para cambiar también al Partido Socialista. Pero esto es lo que es esto. Pero hay alternativas. Prepárense para lo que viene. Sí, pero lo que estamos viendo en el panorama político nacional, ¿y hay alternativas? ¿Es que no estamos viendo una oposición o un líder que proponga o lleva a cabo otras iniciativas o otros proyectos? Yo creo que sí los hay. Yo creo que sí los hay. Lo que pasa es que no me interesa sacarlos ahora mismo. Porque con el rodillo que aplican, pues para que vas a sacar tu cartucho, que los vas a quemar. Los sacas cuando llegue el momento. Veremos si alguien presenta una moción de censura. Ahí es donde vamos a ver realmente dónde juega cada uno y qué propone cada uno. Yo creo que la moción de censura debía plantearse. Pero ¿hay viabilidad que desprospera una moción de censura hoy por hoy? Hombre, yo creo que cada vez la gente se va calentando más. Y una cosa son los políticos y otra es la población. No tiene nada más que ver las redes, cómo están hirviendo. Y los políticos están jugando a su sillón, a sus negocios personales. Y yo creo que la población en este momento va por otro lado. Y toda la gestión esta del coronavirus es un desastre, es una catástrofe. Somos el partido de más muertos. Encima, los de Podemos dicen, no, es que si pasa algo, usted es responsable. Bueno, y de los 28.000 muertos que hay ahora mismo, ¿quién es el responsable? Serán ellos. Es muy bonito responsabilizar a unos que pueden hacer una cosa ahora y que pueda aparecer otra ola. Y otra cosa es lo que ha pasado hasta ahora, que no son papas con mojo. Son 28.000 defunciones. Eso no se responsabiliza a nadie. Eso nadie tiene la responsabilidad. Eso es el virus. Pero si se quita la ley de alarma, entonces son los partidos políticos que no la apoyan. No tienen vergüenza, hombre. Es que a mí, fíjese usted, don Domingo, y lo bueno que tiene el estar compartiendo con todos ustedes sus opiniones, enriquece, por lo menos a mí me instruye. Fíjese usted por dónde está. Hemos estado hablando esta tarde con 12.09 y ha puesto un tema sobre la mesa que es importante. Las medidas que ha sacado este gobierno, que se pone con esa carita de sensibilidad, de cercanía, de comprensión y de humildad, el colderito. Y una de las medidas que es incomprensible, incluso nos contaba en este caso un hecho que había ocurrido de un señor que había fallecido y tenía, en este caso, nueve hijos. Su señora no pudo ir a ese entierro. Fueron tres hijos y el resto de los seis hijos, que también fueron, pues fueron sancionados por la Guardia Civil. Yo digo, cuando se dieron estas medidas, en esta situación que tenemos, yo no digo que pueda ir todo el pueblo al entierro de este señor, pero sí sus familiares directos, su mujer, sus hijos y hermanos, o padres o madres, pero son familiares cercanos. Y si una familia tiene seis hijos, oye, que pues ahí los seis hijos, que no van a ir la banda de Agaete ni la comparsa de los mariachis. Es que yo no entiendo tanta sensibilidad y tanta historia. Pero además hay una cosa, si quieren evitar los sanatorios y todas estas cosas, me parece bien, pero en el momento del entierro, de la incineración en el cementerio, ¿por qué no a esa familia directa? Ahí que hay espacios que se puedan aislar, que se puedan separar. Evitar el velatorio, sí, pero los otros no lo entienden. Al final es un gobierno que va dando tropezones, que no tiene proyectos, que yo no sé quiénes son los técnicos, que no quieren decir quiénes son los técnicos. Y bueno, todo esto es un misterio. Y después, hasta ayer o antes de ayer, aquí no había ningún plan, sino el plan A. Y como el tema de las lentejas, si quieren las tomas, si no las dejas. No había negociación, no había nada. Lo que pasa es que se la vio muy mal, que no le salía el tema, y entonces él negoció de prisa y corriendo, pero que ha negociado. Nada, nada significativo. Quizás el que haya sacado su taraja, como siempre, es el PRV. Que siempre se va a negociar. Claro. Ese es el problema. Pero parece ser que se le han caído ya a los socios de gobierno, o socios indirectos al señor Sánchez. Hombre, cada vez tiene menos. Cada vez tiene menos de lo que apoyaron la moción de censura. Bueno, el que tiene seguro que no lo va a dejar votado, por los intereses personales propios, es el señor Iglesias. Hombre, nunca se soñó que podía estar donde está ahora. Este se ha encontrado una bicoca, y vamos, si hace falta le baila el rock and roll a Pedro Sánchez para seguir estando donde está, y además cada vez con más poder. Y cada vez metiendo más gente, y cada vez entufando más gente. Y cada vez, por este país, peor. Porque ya hoy empiezan a hablar de la bajada de las pensiones. Imagínate cómo estará el cotarro. ¿De la bajada de las pensiones? Sí. Ya en los medios se habla de la posibilidad de una rebaja en las pensiones, pues no sé, para final de año. Si eso es verdad, imagínate cómo puede estar el cotarro, ¿y a dónde vamos? Porque además se ha jartado de regalar dinero en los últimos días, que yo no sé de dónde va a salir. Usted imagínese ahora, la bajada de las pensiones a final de año, y el pasado mes de abril se aprobaba en el BOE, salía publicado, las nominaciones o subvenciones a los partidos políticos. Y en este caso, el Partido Socialista, nada más y nada menos, se llevaba algo más de 3 millones. El Partido Popular, 2 millones largos. Y escalonado por ahí para abajo, hubo un reparto, subvención, a los partidos políticos enormes. Vemos el músculo que tiene administrativo y político del cargo que estamos soportando a esta sociedad, y siempre vamos a las pensiones. Pero si es que les da igual, aquí la cuestión es mentir y mentir, y prometer y prometer. Es que parece ser que el problema de España son los pensionistas. No, pues parece que ya se está organizando el partido político, como los 9 millones de pensionistas se metan en un partido político, quitan el gobierno. Y ojalá, ojalá se formaran partidos políticos. Yo creo que tendría hasta incluso el apoyo social, ¿eh? Sí, sí, vamos. Solamente pensar que los 9 millones de pensionistas se podían afiliar a ese partido y votarlo, con 9 millones barren, porque todos los demás se reparten, entre los demás no llegan. Y si los pensionistas quieren pensar bien, apoyar a un partido que va a defender sus intereses. Es que, la verdad, por los números que nos pone, pero es que también se está hablando que en diciembre, con esto no quiero ser ni pitonizo ni poner por tal arma, pero se suena tambores, de que en diciembre España puede ser rescatada por Europa. Ojalá, ojalá. Yo, antes de seguir en manos de los Podemos y de las iglesias y de toda esta gente, prefiero que intervenga Europa y que nos controle, que nos rescate y que nos salve. Hay que ser serios. Yo, ¿qué miedo le tengo yo a que Europa nos rescate? Pues, a manos de quienes estamos, que nos están llevando a prueba al marisco, para más de que vengan técnicos europeos, que sepan lo que hay y mira cómo sacaron a Portugal para adelante. Si estamos cada vez más endeudados, cada vez más, más deudas, el tanto por ciento del PIB, lo otro, lo otro, todo es un desastre. Chicos, que nos intervengan, que nos pongan frenos, que nos controlen técnicos y especialistas, que no se han amañado. Pues, don Domingo Madera, muchas gracias por atender la llamada de Canal 4TV. Por supuesto, seguiremos en contacto, porque seguiremos analizando cómo va evolucionando el día a día y las medidas que se están llevando, y a ver si más pronto que tarde nos volvemos a ver en los platos de Canal 4TV. Ojalá. Muy bien, muchas gracias, Paco. Muchas gracias por esa amabilidad. Un abrazo. De siempre atender la llamada de Canal 4TV. Don Domingo Madera, muy buenas tardes. Pues, seguimos analizando y llevando a ustedes la información. La verdad es que es preocupante la situación, es preocupante la pandemia, es preocupante la situación económica y es preocupante las medidas. Y me ha dejado ya en 33. Y la verdad, si estaba preocupado al inicio de este programa, ya me han rematado con lo que nos comentaba don Domingo Madera, con ese planteamiento que está sonando. Dice que cuando el río suena, agua lleva y que se tomen medidas. Y en este caso, con las pensiones, con una rebaja de las pensiones, a mí eso me preocupa mucho, mucho, mucho y me quita el sueño. Algunos no, pero a mí, como ciudadano, que no soy pensionista, pero veo la situación de los pensionistas, me preocupa por todo lo que ha pasado, por todo lo que están pasando. Y que cuando veo que están tan sociales, que están muy cercanos, que muy tal, y veo este tema, cuando vuelve nuevamente a cargar contra nuestros pensionistas, es que parece que el mal que tiene España son nuestros pensionistas. Que los culpables siempre serán los pensionistas. Pues seguimos analizando la actualidad y seguimos actualizando las medidas, seguimos actualizando la sociedad. En este caso tenemos al otro lado del hilo telefónico al senador por la provincia de Las Palmas, don Sergio Ramos, senador del Partido Popular. Muy buenas tardes, don Sergio. Muy buenas tardes, Paco. Encantado de estar aquí esta tarde con todos ustedes. ¿Cómo estamos, don Sergio? Por decir cómo estamos. Bueno, pues estamos, vamos a decir bien por decir algo, Paco, pero la situación en España, en Canarias, es absolutamente dramática. El Partido Popular tiene una grandísima preocupación. Hoy hemos asistido a un debate, bueno, pues en donde cuando nosotros apoyábamos la prórroga del estado de alarma, nos llamaban indignos, nos llamaban desleales y nos llamaban inútiles. Esto consta en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, lo que el Partido Socialista nos decía a nosotros cuando le decíamos que sí al estado de alarma. Hoy nos hemos abstenido y nos han dicho que somos la peor oposición que tiene todo el mundo entero. Y también han llamado a nuestro secretario general, Teodoro García Egea, le han llamado cotorra. Entonces lo que no entiendo muy bien es si cuando hemos, como hemos dicho, dentro de dos semanas que vamos a votar que no, porque creo que estamos en otra situación totalmente diferente, ¿a quién nos van a mandar? ¿A la Guardia Civil? ¿O cómo va a ser esto? Entonces el Partido Socialista nos pide apoyo insultándonos. Nosotros por responsabilidad, Paco, nos hemos abstenido. Hemos sido un partido que llevamos diciendo una semana que hay que tomar unas ciertas medidas que no se están tomando. Decíamos y defendíamos además que había unas alternativas al estado de alarma, porque el estado de alarma, Paco, lo que no le puede servir a este gobierno es para meter en el boletín oficial del Estado determinadas cosas que está metiendo que sinceramente son, me va a permitir la expresión para que me entienda todo el mundo, son de traca, porque no puede ser. Nosotros habíamos pedido durante esta semana que se depincularan, por ejemplo, los ERTE, que por cierto todavía no han pagado, no han pagado ni el 50% de los ERTE, pedíamos que se depinculara el ERTE del estado de alarma, por ejemplo, en el mundo del turismo esto es esencial y en Canarias nos afecta muchísimo. Por ejemplo, que se dejara ya gobernar con el Estado a las comunidades autónomas, declarar el luto nacional en respeto a todas las víctimas y aceptar la legislación para salir dentro de dos semanas del estado de alarma. Porque, mire, se puede hacer todo esto con una ley general de sanidad y la ley de seguridad nacional que dejó aprobada al Partido Popular y eso es lo que queremos. Queremos que nos llame el presidente del gobierno, que se reúna con el presidente de mi partido, Pablo Casado, y se pongan a trabajar en esa nueva salida del estado de alarma. No podemos estar en un estado de alarma constante. Y por eso el Partido Popular ha hecho esta abstención hoy, porque es un aviso navegante de que si Pedro Sánchez decide prolongar otra vez el estado de alarma, va a encontrar el no del Partido Popular. Pero, Paco, mira, yo quiero explicar hoy a todos los televidentes el porqué. El Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, no es un gobierno de cierre. Esto yo creo que ya casi nadie lo discute. A nosotros el Partido Socialista nos mintió cuando dijo que el 8M no había riesgo para salir a las calles y que se podían manifestar, ocultó las recomendaciones de la OMS que decían que había que ya confinar a la gente y que no se podía hacer manifestaciones, eso todo lo ignoró, mintió a los profesionales sanitarios y les mandó mascarillas falsas, lo cual me parece absolutamente indignante, mintió con la compra de material y compró test defectuoso. Primero nos dijeron que eran 5.000, luego nos dijeron que eran 9.000 y luego nos dijeron que eran los 650.000 que habían comprado. Y luego también efectivamente mintió con la cifra, miente con la cifra de muertos. No nos están diciendo la verdad. Y antes decías, antes estaba esperando a poder intervenir, te oía el tema de las pensiones. Es que Paco, nos han mentido, nos han mentido porque nos mienten con las conversaciones que están habiendo con Europa con pedir el rescate o no el rescate. Yo recuerdo muy bien porque trabajé muchos años en Moncloa con el presidente Mariano Rajoy el año 2012 cuando aquellos nos decían que había que pedir el rescate, al final no pedimos el rescate, Mariano Rajoy no lo pidió, hizo unas reformas estructurales en el Estado que le permitió no hacerlo, pero es que lo que le pedían en Europa era rebajar las pensiones como se rebajaron en Grecia casi un 40%. Y Mariano Rajoy aguantó, no las pudo subir, esa es la realidad, no engañamos a nadie, pero sí que hizo una ley para blindar las pensiones y que las pensiones no se pudiesen congelar nunca más en la vida. Y eso es una ley que puso el Partido Popular en vigor. Las pensiones en este país no se pueden congelar. Es verdad que no las pudimos subir muchísimo, evidentemente, y para hablar claro, las pudimos subir un 0,25 que era lo que pusimos de obligatorio para que no estuviesen congeladas. Pero lo que no puede hacer Pedro Sánchez ahora es que nuestros mayores que han trabajado por España durante toda su vida, cuando llegan la hora de jubilarse, se les coja y se les recorte su pensión. El Partido Popular va a estar enfrente de esto. No lo vamos a permitir. No puede ser. Mire, en esta crisis, además, que han muerto en España más de 25.000 personas y encima casi todas ellas mayores que han pagado esta pandemia por una irresponsabilidad de que el gobierno no tomó las decisiones a tiempo, no podemos decirles ahora que todos aquellos pensionistas que han superado todo esto, encima ahora les recortemos la pensión. Yo me voy a oponer. Mi partido se va a oponer frontalmente a esta decisión. Otro de los problemas que estamos teniendo es el problema económico que lo tenemos aquí. Ya lo estamos palpando. ¿Cómo está viendo usted el panorama económico, especialmente en Canarias? Bueno, evidentemente, en Canarias y en toda España la situación es dramática. Estamos en un estado de alarma, pero estamos también en un estado de alarma económico. Es decir, ahora mismo estamos compaginando una crisis sanitaria que gracias a Dios ya va a menos. Esperemos que no vaya a más porque no se están haciendo en este país test masivos. El gobierno ha perdido un mes y medio. Yo le pregunté ayer en el Pleno del Senado al ministro Pedro Duque, ministro de Ciencia. Yo le llamo ministro de Ciencia Ficción porque es un ministro que decretó que los investigadores no eran profesionales esenciales y llevan ya casi 50 días en sus casas confinados. Y todos esos investigadores que se han ofrecido para ayudar al gobierno a hacer test masivos a la población les dijeron que no. Respondiéndole a su pregunta y digo esto de los test porque va vinculado. El gobierno se ha saltado un paso fundamental que era hacer test masivos a la población para que ahora un mes después de todo esto pasado tuviésemos ya un mapa de cómo está la situación de los contagiados. Y eso, perdón, Paco, no se ha hecho. Por tanto, la situación económica va a ser una situación que me va a permitir que yo sienta mucha pena por el gobierno que nos ha tocado porque el Partido Socialista con Podemos no está a la altura económicamente de lo que hay que hacer en este país. Ya lo estamos viendo, han tardado muchísimo tiempo en pagar los ERTE y yo presenté, la semana pasada registré en el Senado una moción para que se hiciesen test masivos, pero también para que el turismo se pusiese en marcha, para que el gobierno ponga en marcha ciertas medidas para garantizar que el turismo en Canarias se ponga en marcha. El turismo en Canarias es casi el 70% del empleo y es el 35% de nuestro producto interior bruto, por tanto, a nadie se le escapa que tenemos que trabajar en esta línea. Y el Partido Socialista mucho me temo que no está en esto. No es el momento de populismo y es el momento de decirle la verdad a la gente. Y claro, con todas las mentiras que estamos acostumbrados a que nos diga este gobierno, y me va a permitir que yo hable así de claro, porque el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista nos está mintiendo y yo no me voy a callar, Paco. porque, mire, a mí en mis redes sociales me ha bloqueado el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, me ha bloqueado, debe ser que no le gusta lo que yo digo, pero a mí no me van a mordazar. No vivimos en un país como Venezuela, vivimos en España, pertenecemos a la Unión Europea y tenemos una democracia en donde hay una oposición, los españoles nos colocaron en la oposición y vamos a hacer esa oposición. El presidente de mi partido es la alternativa a este gobierno desastre, presentaremos evidentemente un plan económico que ya hemos registrado muchísimas iniciativas en el Congreso y en el Senado, recopilaremos todo ese plan y presentaremos una alternativa, un plan B a todo lo que está pasando, Paco. ¿Ha intentado el gobierno minimizar las críticas? Bueno, es que vivimos en un país en donde tenemos un gobierno que no se puede criticar, es decir, que cuando gobierna el Partido Popular se pueden pedir dimisiones, se puede llamar como nos llamaron en la crisis del ébola cuando lo único que se sacrificó fue un perro, nos llamaron asesinos, nos criticaban día sí y día también y ahí está la hemeroteca, no lo estoy diciendo yo, yo creo que casi todo el mundo ha visto los vídeos estos días de Pedro Sánchez criticando la gestión del ébola de Mariano Rajoy en donde solamente murió un perro, no murió ningún ser humano, aquí han muerto 25.000 personas, se ha mentido, se han comprado test falsos, mascarillas falsas y ¿qué pasa? Que a la oposición nos tienen que amordazar, que la oposición no podemos criticar, que la oposición no podemos hacer control, no, evidentemente me niego en rotundo a que esto pase en mi país y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de oposición y cuando digamos que algo no nos parece bien lo vamos a decir, es evidente que al partido socialista no le gustan las críticas, hoy lo veíamos en el Congreso de los Diputados como Pedro Sánchez ni le miraba la cara al principal jefe, al jefe de la oposición, Pablo Casado ni le miraba la cara, por tanto y además me insultaban, ¿no? Entonces yo esto la verdad es que no lo comprendo, creo que estamos viviendo en la democracia de nuestro país cosas por primera vez y cosas que no nos llevan a nada bueno, Paco. Sí, por las palabras que usted ha dicho del señor Pedro Duque de que los investigadores no son esenciales en estos momentos, en esta pandemia desde que se decreta el estado de alarma y yo creo que incluso tenía que haber sido más esenciales desde que la Organización Mundial de la Salud ya nos ponía sobre aviso, ¿cuándo van a ser esenciales los investigadores? Bueno, eso fue lo que yo le pregunté al ministro, antes de que yo registrara la pregunta oral en el pleno, que fue el jueves pasado, las preguntas se registran los jueves y después oralmente el pleno es el martes, hasta el jueves cuando yo registré la pregunta solamente había autorizado a 24 laboratorios a trabajar contra el COVID-19, pues bien, yo registro esta pregunta de cuántos investigadores están trabajando en España contra el COVID-19 y justo cuando yo registro la pregunta autorizan a 30 más, es decir, 54. Solamente le digo que en Alemania hay 200 laboratorios y que no han confinado a los investigadores, ¿cómo es posible que investigadores de este país hayan llamado al gobierno para ofrecer sus laboratorios que tienen máquinas PCR para hacer test y les han dicho que no? ¿Cómo es posible que esto esté pasando en este país? Porque está pasando. Entonces, por eso le dije yo ayer al ministro, usted es un ministro de ciencia ficción porque si los investigadores científicos no son esenciales, pues usted no sé a lo que se está dedicando. Pero no solamente, cuidado, no solamente a estos más de 80.000 investigadores que han confinado en sus casas y que todavía están confinados, pero es que cuidado, porque son investigadores que por ejemplo estaban trabajando contra el cáncer, contra el Alzheimer, contra el ICTU, todos esos señores, hoy en día el gobierno los tiene parados y el gobierno hoy por hoy, y espero que mañana cambie la situación y que los abran, tiene laboratorios públicos cerrados en donde se podían estar haciendo hoy por hoy millones de PCRs al mes y eso está pasando en este país. Entonces, yo como oposición no me voy a callar. A lo mejor, Paco, duro poco en política, pero evidentemente a mí me han votado para decir lo que pienso y decir la verdad. Y en este país se está fallando en eso, en decir la verdad. Y yo no me voy a callar. Y en eso estoy, Paco. pues, don Sergio, un placer, gracias por atender la llamada de Canal 4TV y esperemos, por supuesto, que sea pronto que lo veamos por los platos de Canal 4TV, compartiendo sobre todo la situación, la opinión y ese mensaje a la ciudadanía, llevándola a la ciudadanía la información, la información que demanda la sociedad. Pues esta sociedad si algo tiene que no son incrédulos. Le pueden cantar canciones pero no lo van a engañar. Está clarísimo. Y yo estoy deseando ir a los platos de 4TV y poderme reencontrar con esos telespectadores tan amables y de verdad espero que sea pronto porque será señal de que todo haya llegado a la normalidad. No me gusta decir a la nueva normalidad, que no nos digan cuál es la normalidad a la que los españoles tenemos que llegar. Lleguemos a la normalidad ni nueva ni antigua. Normalidad, Paco. Efectivamente. Don Sergio Ramos, senador del Partido Popular, muchas gracias, muy amable por atender la llamada de Canal 4TV. Muchas gracias a ustedes. Muy buen abrazo. Pues cerramos con Don Sergio Ramos. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV. Muchas gracias por estar compartiendo un día más más que política. Gracias. 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 Gracias.